En la montaña se divisa un andar pausado pero firme, la virgen del rosario los espera, la marcha parece penosa y no lo es, la fe los guía, la determinación los marca, recorren mil senderos hasta llegar por fin a encontrarse con ella en Talpa de Allende, de Jalisco, es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición, las danzas llenas de colorido y el repique de campanas, acompasan el recorrido de la milagrosa, de una virgen quebrada y carcomida, que siglos atrás se renovó, llenándose de luz, destellando como un relámpago. La reina regresa a su trono, desde donde mira y escucha a sus hijos, que la veneran, la lloran. Es la virgen del rosario en Talpa de Allende, Jalisco, es una tradición y es nuestra.